¡Hola a todos! ¡Seglupin comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo! Y en este caso continuamos con nuestra serie de cada sábado y en el día de hoy vamos a ver 8 mods que te aseguro que van a mejorar tu partida. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Antiguamente, cuando estabas montado encima de un caballo, de un cerdo o de cualquier otro animal y lanzabas un underpearl, únicamente te teletransportabas tú. Pues ahora, como veis, eso ha cambiado, ya que la mascota irá con el jugador y de esta forma será posible que hagamos uso de este fantástico elemento para transportarnos con nuestras mascotas. Así que sin duda es un mod que no puede faltar en tu partida. Así como el siguiente que es muy conocido en la comunidad, ya que como veis nos dice los elementos que estamos rompiendo y además nos indica con que se pueden romper. Sin duda es algo fantástico y que no puede faltar en el caso de que tengáis otros mods instalados, ya que por supuesto funcionará con cualquier elemento de la partida. El siguiente nos va a recompensar por cada día que entremos a nuestro mundo. Como veis, las recompensas no son nada del otro mundo, pero sí que es interesante el tener un incentivo más para jugar cada día. Y básicamente cuando entréis un nuevo día a la partida, a los pocos minutos, os dejará recoger la recompensa que os haya tocado. Y si os gustan las armaduras, este mod no puede faltar, ya que como veis agrega un montón de armaduras diferentes y lo que más me gusta es que algunas de ellas tendrán habilidades completamente novedosas. Como es esta armadura que en el caso de tenerla completa, como veis tendremos varios efectos de poción, como la caída lenta o este otro caso que nos dará inmunidad a la lava. Y aparte de eso también agrega nuevas armas o nuevas herramientas o elementos. E incluso estos bloques de aquí, que como veis tendrán formas completamente novedosas. Así que sin duda es otro mod que no puede faltar en tu partida. Y si os gusta la decoración, este otro mod agrega decenas de nuevos elementos decorativos. Aunque eso sí, estas nuevas fuentes de iluminación son sin duda mis favoritas. Aunque también incorpora estos preciosos asientos, entre otras cosas. E incluso hará uso de las maderas del Nether para hacer estos otros elementos. Si estáis cansados de poner estos bloques de cristal y que se vean las molestas rayas en el medio. Y que no tengáis la opción de utilizar Optifine para que estas sean eliminadas. No os preocupéis porque podéis usar este mod. Que como veis agrega cristales, los cuales no tendrán esas molestas rayas. Así que básicamente tenemos los cristales normales y las rayas en el medio. Unos cristales completamente claros. Como veis es como si directamente no hubiera cristal. Otros que están como rotos. Tiene así una sensación un poco extraña. Y por supuesto también tenemos la misma versión en formato de panel. El siguiente mod es muy sencillo. Ya que lo que hace es modificar un poquito las etiquetas de Minecraft. Como veis ahora podrán ser crafteadas. Y de hecho tendremos la opción de configurar para recoger las etiquetas de una entidad que muera. O básicamente cambiar el nombre de la etiqueta sin utilizar un yunque. Así que sin duda es fantástico. Y acabamos con otro fantástico mod que hará que se genere este nuevo tipo de cerdo en los lugares nevados. Como vais a ver cuando lo matemos, nos dará esta chuleta congelada. La cual por supuesto se podrá cocinar así como comer. Eso sí, cuidado porque dará lentitud. Haciendo que lo más recomendable sea cocinar las chuletas. Tengo que decir que es una criatura muy pero que muy bonita. Y que como veis iluminarán sus ojos. Algo que le hará destacar durante la noche. Y ahora sí, por hoy esto será todo. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos como este. No olvides dejarme tu like, tu comentario. Y por supuesto suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao.